Que malaca, nadie ¿Quieres un tocamato? Un viejo le estás quedado a tocar Ando por lado Acuos ¿Viuen un caso? Me voy del car A, a, do, 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 da, do, do ¿Lo ves más, Villaka? ¿Lo ves más? Óplos, líquid 6 mil allas ¿Para un drums en toque, yo y yo Ha, ¿estas tu funciona? ¿Cuáles tu funciona? ¡Oye, cuando te piero, si te compra un papo ¡Listos vamos no la! El cagón la de esto es una de esto ¡Malá! ¡Uhh! 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 ¡Bisichas! ¡Oh sí, perimé! ¡Listos, no! ¡Listos, no! ¡Listos, no! ¡Listos, no! ¡Listos, no!